Vámonos, vámonos, victoria ¡Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos Venga, 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 venga ¿que haces? RESiodillas 오늘도 ¿dónde vas tío puto Prepare? vale le hemos destruido 2 inhibidores van mas jodidos que nosotras Me quiero curar Es que Vigar está aquí Vigar está ahí Vigar está ahí No estamos No tengo el puto flash No tengo el puto flash Vá, vá, vá Ahora, ahora, ahora Ahora Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ahora, ahora, ahora Vamos Vamos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Venga Vámonos Vámonos Con victoria Puto Que es un puto Muah Vale Bueno chicos Este será un fragmento para el canal Que ha sido la partida más estresante Que hemos Bueno, por lo menos he tenido yo mi vida en este juego Y bueno Buah Buah Madre mía Chavales Eres la estrella de este vídeo Es la estrella de este vídeo Me cago Joder tío Que es chungo Venga Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego